¿Qué hay gente? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Aquí otro video más de Seat Motor para ustedes. Y hoy les voy a traer un video muy cortito, pero creo que a mucha gente le puede interesar en cuestión a lo relacionado con el aire acondicionado, con su clima. Y es que a mí me falló ayer lo que es el clima, no enfría. Por ahí un mecánico me apoyó con que era el compresor del clima. Y hace un ruido medio extraño. Hace un ruido extraño cuando está prendido el carro. Quiero que lo escuchen, vamos a ponerlo ahorita. Y ahorita me comentan cuál es su opinión, si realmente es el compresor, si es otra cosa. A mí eso fue lo que me dijo lo que es el mecánico. Pero bueno, vamos a ver el video de cómo se escucha el compresor cuando está prendido el carro. Bueno, ya lo vieron. Yo creo que sí es el compresor porque no me funciona lo que es el clima. No avienta aire, más no enfría. Yo creo que sí es el compresor. Bueno, mañana lo voy a llevar con el mecánico. Voy a llevarlo con otro mecánico para ver si me da otra opción, algo distinto con el que fui al principio. Pero bueno, de que se lo voy a arreglar, se lo voy a arreglar. Ya cuando quede, aquí abajo en los comentarios les voy a dejar qué fue lo que sucedió. Y pues nada, espero se encuentren muy bien. Un saludo, suscríbanse, un like. Si tienen alguna duda, aquí abajo. Y nos vemos en la próxima.